Música Hemos comenzado ya esta semana lo que son estos mejoramientos, como usted lo ha mencionado, Sabión Cruz y Richard Flax. Aquí en el Richard Flax, pues, se pueden observar al fondo, pues, vamos a hacer un cambio en lo que es toda la distribución eléctrica del centro de salud. Hemos quitado lo que es cielo falso, del montaje de las lámparas existentes, ya que lo vamos a cambiar por nuevas, cielo falso nuevo, lámparas nuevas. Vamos a cambiar lo que es la cometida en el Sabión Cruz, que, pues, vamos a habilitar un área que está aledaña al centro de salud existente, que era parte del centro comunal, como, perdón, lo vamos a habilitar para lo que es farmacia. Va a quedar más bonito, está bien todo lo que están haciendo. Uno siempre viene y a veces no hay o estamos, como dicen, mal atendidos y lo que están haciendo está muy bien, porque en verdad nos vamos a sentir más cómodos y vamos a ser mejor. Gracias. 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 Gracias.